Y es que de acuerdo con las más recientes cifras de Medimás EPS, alrededor de 143 mil mujeres afiliadas aún no se realizan citología y más de 110 mil usuarias no practican mamografía en las diferentes regiones del país. Pero ¿cómo está la estadística en Santander? A esta hora le preguntamos a Pablo Vázquez. Adelante. Buenas tardes. Pues llama la atención que el estudio realizado por esta EPS, las cifras son alarmantes en ella. ¿Qué podemos pensar entonces en otras EPS? En Santander, 6,158 mujeres no se han practicado el examen de la citología y 7,947 no se han realizado la mamografía. En Colombia las mujeres siguen teniendo riesgo de adquirir cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Por eso Medimás hoy los está invitando a todos ustedes, a todas nuestras afiliadas, a que se tomen la citología y se tomen la mamografía, porque estos son los exámenes que nos permiten conocer de manera temprana la aparición del cáncer. Los exámenes no sólo se deben realizar porque se tenga un síntoma o un antecedente familiar de cáncer, sino porque debe convertirse en un hábito saludable cada año. Y no esperar a que el médico lo ordene, sino que es un ejercicio responsable con la salud de cada mujer. ¿Cómo podemos tener acceso a estos exámenes? Pues nuestras afiliadas pueden dirigirse a las unidades de atención primaria en cualquier parte del país, sin cita previa, simplemente a solicitar su citología o su orden de mamografía. Cabe recordar que la oportunidad está dada, pues estos exámenes no requieren de cuota moderadora. Información que originamos a esta hora, continúen ustedes compañeros en estudio.